Compañero No Devuelve Lee Pídaselo Luis, no sé cuántas veces Estudiamos, no Apropiado Te parece apropiado 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 Venir Pijama Te parece Pijama Dígale que Dígale Que No Es Su Si ya lo leyó, dele el libro a él Dele Duele Dele Si la tarea es obligatoria Si la tarea es obligatoria Dígaselo Profesor 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 De Tiempo Alumnos Su Alumnos Si Quiere Lápices Pídaselos Usted Aprobó Cursos Obligatorios Así Dígaselo Dígaselo Dijo Apropiado Apropiadas Profesora Profesora Dígales Más Hoy Es Hoy Profesor Dígaselo 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 Más Tarea A Los Alumnos Avanzados Te parece Apropiado Dígaselo H perhaps Dependental Dígaselo Dígaselo Díga Apropiado Dígaselo 這樣子 bad To ille Normal P I Gracias por ver el video